Para su vida y para la mía también, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un día especial, porque estamos en la casa del Señor. Hay muchos que no tuvieron la oportunidad de hoy estar en una iglesia, estar en un lugar así como aquí, como estamos nosotros, usted y yo. Hay mucha gente que tiene un oficial en este momento, hay mucha gente que tiene una cárcel en este momento, gloria a ser al Señor. Y hay otros que peor a vos, hay otros que tal vez están, pasaron a otra vida ya. Pero usted y yo estamos en la casa de Dios. El salvista David dijo, que es mejor estar un día en la casa de Dios que ir fuera de ella, gloria a ser al Señor. Bendito sea tu nombre. Doy la bienvenida a la visita que nos acompaña en esta noche, a cada hora de la visita, gloria a ser al Señor. Que Dios los bendiga y esperamos de que se gocen y que se gusten justamente con nosotros en esta noche, gloria a Dios. Yo sé que Dios les va a hablar, gloria a Dios. Y yo a alguien que le dé un aplauso al Señor. Poderoso es tu nombre. Ayúdenme a hablar en esta noche, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío, hermano. Porque tú y es la gloria, tú y es la honra, tú y es la adoración, Dios mío. Gracias por la oportunidad, Señor, amado, que nos has dado, Dios mío, de llegar a tu casa, a tu templo, Dios mío, hermano. Con el propósito, Señor, amado, de adorar tu nombre, Señor. Padre Santo, porque hemos reconocido, Dios mío, que fuera destinado, podemos hacerlo, amado. Hemos venido a este lugar, Dios mío, esperando, Dios mío, de la gloria que tú nos vas a hablar en esta noche, Señor, amado. A través de tu tiempo, Dios mío, que ya le pretenaste esa palabra, Dios mío, que tienes para nosotros. Oh, Dios amado, yo presiento, Dios mío, que este culto, este servicio, Dios mío, así. Oh, Señor, amado, para que tu Espíritu Santo tome control desde este momento, Señor, amado. Padre Santo, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras manos, todo nuestro ser, Señor, amado, para adorarte, para glorificarte, Dios mío, amado. Padre de la gloria, despojamos de todo pensamiento contrario. En esta hora, Señor, todo poderoso de la gloria, ponemos nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, amado. En ti, Espíritu Santo de Dios, hoy te pido, Espíritu Santo, que hables en nuestra vida, que ministre, Dios mío. Oh, Dios mío, amado, aquel que tiene necesidad, Señor, amado, aquel que ha venido el cuerpo, Dios mío, amado, esta noche, Dios amado, de la gloria, lo declaramos sano por el poder de tu palabra, oh, Dios todopoderoso, porque aquí la gloria no es de nombre, aquí la gloria es tuya, oh, reyes, reyes, y señor de señores, aquí estamos, Dios mío, levantando nuestras manos, Dios amado, declarando victoria en esta noche, porque una vez más, Señor, amado, tengo ganado la guerra al diablo, Dios amado, de la gloria, no importa los impedimentos, que has puesto en el camino, Dios mío, pero hoy estamos en la casa de Dios, para exaltar tu nombre, hoy estamos en la casa de Dios, para glorificarte, en esta noche, Dios mío, amado, rompe la cadera del diablo, Señor, amado, adecuando, declaramos que la gloria y tu poder, Señor, amado, quedaran amadas en este lugar, Dios mío, amado, en este altar, Señor, amado, donde la unión es tu Espíritu, Dios todopoderoso, rompe los rumos, Dios amado, de la gloria, Padre Santo, venimos a descargar, Dios mío, los aires limpios, Señor, todos por trozos de la gloria, ahí donde se mueven los demonios, ahí donde se mueven los cristianos, y la potestad de Dios, amado, de la gloria, venimos, Padre Santo, como punta de lanza, Dios mío, a los pies, los aires, Dios amado, y a descargar en la guerra del antiguo, Dios amado, Padre Santo, porque la gloria y la honra únicamente son tuyas, hoy venimos a descargar libertad, a los cautivos, hoy venimos a descargar, Señor, amado, de la gloria, caminar el enfermo, Dios mío, amado, a este avenido, se encargado, destruido, a este avenido, Dios mío, buscando una parada de viento, declaramos, hoy declaramos, Dios mío, que en este lugar sale diferente, hoy declaramos, que en este lugar no se va como viva, Dios mío, sino que se va, lleno del poder, y de la opción del Espíritu, y de la gloria, Dios mío, que en esta obra se encargado, sujetamos, todo lo que se pueda impedir, Dios mío, todo lo que se pueda, oportunidad, Dios mío, para que tú, ay, Dios mío, para que queréis, tu santo recuerdo, en esta obra se encargado, y de la gloria, respetemos los negocios, atamos a contra el suerte, y en el nombre de Jesús, de los aires, Señor, amado, respetemos al crudo, respetemos al troncero, respetemos al cicero, al alodero, y descaramos que no tiene paz y suerte en este lugar, descaramos una voz de alegría, descaramos que la chiquita de Jehová desciende en este lugar, desciende en este altar, a los niños, a la gloria del Dios, hoy descaramos que las cadenas se rompen, hoy descaramos la gloria del Dios, hoy descaramos renon alguno', señores hermano, miedo para nadie y descaramos el cielo, issued caraba una pareja de Dios mío, y que cambien nuestros pertenecidos, que cambien Dios mío, nuestra manera de vivir, y que cambien nuestra manera, señores hermanos, de comportarnos hoy descaramos por eso, hoy descarazamos Dios mío, hoy descarொ juste big partidos digo En esta noche el Señor amado, Padre de la gloria, aunque el enemigo se levante en contra de mi vida, aunque el enemigo llame a la membra, o Dios solo poderoso, pero Dios está confiado, porque el mismo está Dios, el solo poderoso, el mismo Dios de Amoás, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el que nunca ha perdido la batalla, el que nos da la lucha de guerra, a este Dios, le saltamos en este lugar, a este Dios solo poderoso, el alma mía, adora la gloria del Señor, en este lugar, el poderoso es el nombre de Dios mío, amado, cada uno, Señor amado, a uno de los que ven en este lugar, que Dios solo poderoso, yo lo pongo en tus manos, en esta noche el Señor, para que tu Espíritu Santo le hable, para que tu Espíritu Santo, de cada mano, proteste, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, cambie, no tan por mi frente a la mano, hoy te pedimos Dios mío, que te duero, hoy te pedimos misericordia, hoy te donamos, Espíritu Santo, que te duero en nuestra vida, que te duero en nuestra vida, cada uno, hoy Dios todo poderoso de la gloria, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la hermosa, hoy Dios mío, todo poderoso, oh poderoso de Dios, en esta noche, Señor amado, declaramos que tu presencia, Dios mío, nos troca, declaramos que tu presencia nos llena, Señor amado, Madre Santo de la gloria, Madre Santo de la gloria, que nos quedamos en este culto en los míos, así Señor amado, porque la gloria es la mente tuya, la gloria es la mente tuya, Jesucristo Santo de Dios, paseate en este nombre, paseate en el medio de tu pueblo, paseate Señor, oh paseate, paseate, o el rubio del caminero, 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 así, así amado, Jesucristo de la gloria, aquel que nos revivió, con esta sangre preciosa, aquel que se colgó en un velero, para ver a cada uno de los otros, aquel que no es Dios mío, aquel que el tercer día, Jesucristo con poder y gloria, con poder y gloria, con poder y gloria, a este Dios adoramos, en este lugar, a este Dios que cantamos, a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios vivo que tiene poder, a un Dios vivo capaz de libertar, a un Dios vivo que capaz de llorar, a un Dios vivo, a este Dios adoramos, en este lugar, porque un solo Dios hay, tu nombre Jesucristo de la gloria, que deseando la gloria, que deseando la honra, que no le Ojo, oh, 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 oh Jalisco, oh, 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 oh. revela de los frutos, oh Dios frío, los pagados de los fríos, cosas que Dios no dio, y oído yo, oh Dios Todopoderoso, revela, revela, yo creo en un Espíritu Santo que revela lo que está apuntado, oh Espíritu Santo de Dios, que se manifieste en el dolor del Espíritu Santo, en tu Iglesia, Señor amado, y en estos tiempos de perdido, tu lugar, yo creo, oh Dios Todopoderoso, a ti sea toda gloria, a ti sea toda gloria, Señor, vos y nada bendice a tu nombre para siempre, y nada bendice a tu nombre, y nada bendice a tu nombre, a donde están los iglesias Jesús en laPlante, a donde están los atalantes, a donde están los atalantes, a donde están, a donde está, a donde está el igreso que tiene el pueblo, a donde está el igreso que tiene su Awwler Señor, a donde está, a donde está, yo quiero dar a la plaza que esta noche, yo quiero ver los que están en discordia que están en esta noche para los que hayan ganado la guerra en esta noche oh poderoso Dios yo quiero ver a un hermano que me hizo en este lugar oh poderoso Dios oh mi alma ha ganado Señor amado oh mi alma ha ganado si han ganado poderoso Dios oh mi alma ha ganado oh poderoso Dios oh poderoso en tu nombre Señor amado cuando están de fiesta en esta noche estamos de fiesta con Jesús Porque la fiesta no es para nosotros, la fiesta es para el Largue Reyes y Señor del Señor. ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¿Cuántos peces costales hay aquí? ¡Vámonos! Yo quiero que me equivoqué del lugar. ¿Cuántos peces costales me voy a dar? ¿Cuántos peces costales? ¡Yo quiero ver los peces costales! ¡Yo quiero ver los peces costales! ¡Yo quiero ver los peces costales! ¡Yo quiero verlos que tienen fuego y Dios! ¡Camos, Nos,tezos! ¡ head open! ¡A dónde están ellos? ¡A dónde están ellos? ¿A dónde están ellos? ¡A dónde están ellos? ¡A dónde están ellos? ¡A dónde están ellos? ¡A dónde! ¡A la zonche! ¡Ay no tienen que tener debole! ¡Se los pueden tener! no hay que tener que se puedan parar en frente ¡Vamos con esto no es el poderoso, el poderoso! ¡Con lo que hasta el 26 de dieciocho de este año! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A lo de esta iglesia es el trabajo! ¡A lo de esta iglesia es el trabajo! ¡Vamos por Dios, Dios! ¡Uno hay iglesia! ¡Quiero divertido al Estado! ¡A de este Estado no está! ¡Neco los niños, no los niños! ¡No los niños, no los niños! ¡Suscríbete al canal! 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 quitar para enfermos, así que siéntase en confianza, adoremos al Señor, entreguémosle todas las cargas a Él, aleluya, y usted y yo vamos a ver la gloria del Señor, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el que está en este lugar, es el que lo ha ido aquí, oh mi alma y alabas, es el que lo rey en este lugar, la palabra del Señor existe, con los que de ella verdad, y la verdad nos da libres, y Él es libre para adorar al rey de reyes y señores de señores, el que le dio la vida, aquel día en la cruz del salvario, oh mi alma y alabas, yo siento la presencia del Señor en este lugar, aquel que llevó aquel pesado madero, en aquella cruz para dar de vida a usted, es el mismo que le da la bienvenida hoy, en este lugar, ¿sabe por qué? Porque usted es especial, porque usted no es cualquier cosa, porque usted no es cualquier persona, oh mi alma y alabas, la palabra del Señor le dice, ay bendito Dios, de lo más bien, de lo menos preciado, el Señor nos ha sacado, para ser reyes y sacerdotes, aleluya, de lo que no vale nada, de lo más bien, de lo más bien, de lo más bien, de lo más bien, de lo menos preciado, es por eso que estamos aquí sirviendo, aleluya, oh bendito Dios, haciendo algo especial en este lugar, tengo que reconocer que Él es mi vida, tengo que reconocer que Él me puso en el tiempo de mi madre, por eso yo estoy en este lugar, porque su misericordia ha sido conmigo, aleluya, y eso yo quiero compartir con ustedes, eso queremos compartir con ustedes, queremos poner enfrente el Cristo de la gloria, aleluya, bendito Dios, aleluya, yo quiero que usted cierre sus ojos, aleluya, y que me ayuden a tener una calabanza, le doy la bienvenida a todos mis hermanos, aleluya, mi hermana Yesenia, mi hermana Roja, mi hermano Alberto, Brian, Elmer, Alfa, Marina, Julissa, Junior, Charlie, César, el Señor nos ha caído con un propósito, mi hermano, siéntase en casa, siéntase en su casa, siempre es vencible para adorar a Jesús en la tarea, aleluya, bendito Dios, cierra sus ojos, vamos a entornar en la alabanza, si usted no te la sabe, no importa, usted concéntrese, venga a darle gracias al Señor, aleluya, aquí va a descender algo, si tiene que llorar, llore, olvídese de su problema, olvídese de lo que va en casa, venga a adorar al Señor y usted va a ver su mano, manifestarse, su mano de poder moverse en su vida de una manera como usted nunca lo ha visto, bendito Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, cierre tus ojos, bendito Dios, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, 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 bend En la vida, restáurame el Señor, Dios va a la lluvia, a la lluvia, me llame el Espíritu. Envía hoy tu cuerpo, sana mi semilla, restáurame el Señor, manda la lluvia. De los hijos de tu amor, que nabaló la vida. En la vida, restáurame el Señor, manda la lluvia. En la vida, restáurame el Espíritu. 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 Y tu responderás, te tocaré la fuerza y tu la mirar. Y ahí te encontraré, coronado de gloria y malestar. Te buscaré y te encontraré, te llamaré y tu responderás. Te buscaré la fuerza y tu la mirar. Y ahí te encontraré, coronado de gloria y malestar. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tu responderás. Te buscaré y te encontraré, coronado de gloria y malestar. ¡Aplausos! ¡Oh, bienvenido! ¡Aplausos! 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 ¿saben por qué? porque ayer en la fiesta nosotros bailábamos nosotros corríamos nosotros hacíamos lo que hacíamos más, ¿cómo no lo vamos a hacer? para que nos damos la vida para que nos damos nuestros hijos para que el Espíritu Santo de Dios es el Señor que está en un pueblo conmigo que está aquí para el Rey de Meyes y señores, señores Dios va a ser bendito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios Aleluya miren, si usted viera que yo me quedo sin vos usted ayúdeme, Aleluya con sus palmas, con lo que usted venga bendito Dios, Aleluya vamos a ver lo que va a defender en este momento yo quiero un pueblo que sea agradecido yo quiero un pueblo que sea agradecido porque a mí me sacó y allá me de ustedes me dan y te voy a decir lo último, pero con esto es mi amor. La palabra es la palabra, la palabra es la palabra en ti. Pero Dios va a venir al reloj, Dios va a venir al reloj, el reloj del canto ay Dios por el reloj. Por eso hoy estoy aquí, no es porque no soy, no es más bonita, no es más fea. Eso que no dice el infor que le dio ¡Ajá! ¡Pero al salvador! ¡Vamos, Dios! ¡No había nada! ¡Venimos, Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso, Dios! ¡Aleluya! ¡Venimos, Dios! ¡Aleluya! ¡No siento fuego! ¡No siento un peor de fuego! ¡Aleluya! ¡Venimos, Dios! ¡Venimos, Dios! ¡Venimos, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Venimos, Dios! ¡Venimos, Dios! ¡No siento fuego! ¡No siento fuego! Pero yo me acabo, dentro de tu rango, y te quiso tanto de glorificar dentro de mí. Pero yo me acabo, dentro de tu rango, y te quiso tanto de glorificar dentro de mí. ¡Arapa daño, cuando la водa no peора que fue yo! ¡¿Crees que vuelve? ¡Arapa daño, cuando la vida no es problema, pero ya no se abuelta! ¡Arapa daño, cuando la cor Riot no puso y car renoncanzas! ¡Arapa daño, cuando la vida no es problema, pero ya no se abuelta! Pero yo he ganado, dentro de este brazo, que me hizo la vida de los lindos y chicas de jovencí. Pero yo he ganado, dentro de este brazo, que me hizo la vida de los lindos y chicas de jovencí. Ah, el mundo sabe lo que está mal, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, el mundo sabe lo que está mal, lo que pasó, lo que pasó. Fue el triturando, fue el triturando, fue el triturando que joven, ojo el amor. Fue el triturando, fue el triturando, fue el triturando que joven, ojo el amor. Aunque tú no sabes lo que la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. A que tú no vale lo que la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue tributando, fue tributando, fue tributando que sobre todo el pecado. Fue tributando, fue tributando, fue tributando que sobre todo el pecado. Si hubiera fe con un trajito de botana, eso lo dice el Señor. Si hubiera fe con un trajito de botana, eso lo dice el Señor. Pune a mi vida a la postalla, muévete, muévete. Mueve, mueve mi vida a la mozada, muévese, muévese, se va a poder, 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 se va a poder. Dígane a los pasos, dime que es el juebo, dígane a los chatares, dime que no queda capacitación sobre tu vida, dígane a esta fe una estajo igual a la mozada con la mazada. y vaya a dejarme, venga a vivir la comida, con el nuestro rey del Cristo de la Torre. Muévete, muévete, dejándote a vencer, te joderá, te joderá, te joderá, te joderá, te joderá, te joderá, te joderá. Muévete, muévete, dejándote a vencer, y esta iglesia, te joderá, te joderá, Y de esta iglesia, de la verdad, a con tu salvo en ti. Ayer me quiero, ayer me quiero, ayer me quiero, que es mi tierra, no la amanezco y más dolor. Y cuando estemos en la fe, y yo ayer me quiero, ayer me quiero, ayer me quiero. Ayer me quiero, 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 ayer me quiero. Y de esta iglesia, de la verdad, a con tu salvo en ti, ayer me quiero, ayer me quiero, ayer me quiero, ayer me quiero, ¡Suscríbete al canal!